A fina detalles para dar inicio con la empresa de agua, así lo dio a conocer el sindicalista Maynor Ortega, secretario de organización de sindicatos de trabajadores de la municipalidad de Jalapa. Sí, tenemos variedad de temas siempre respecto al tema municipal, especialmente las empresas municipales que entrarán a funcionar próximamente. ¿Qué acuerdos llegan? En la reunión anterior tu persona decía de algo que estaba mal en el contrato que estaban haciendo o el documento que hacía el cambio de personas. ¿A qué acuerdo llegan? Bueno, sí, la reunión anterior, específicamente hace unos tres días, hablábamos del convenio que hay que hacer del charlado de los trabajadores y trabajadoras con su respectivo pasivo laboral y ahí veíamos que estaba mal hecho el convenio y nosotros hicimos las aportaciones como organización para beneficio de los trabajadores y el día de hoy ya pudimos dar un vistazo al convenio donde está, ya a ese le podemos llamar un convenio. Y siempre viendo el tema de los sueldos que se quedaron atrás de la administración del Merguerra y el convenio también ahí estamos especificando que se deje claro todo lo que se nos debe de esta administración. ¿Cómo arreglarán el traslado de las personas a esas empresas? En este caso la de agua que es la más próxima a empezar a funcionar. Respecto al traslado también del tiempo de cada uno de los empleados. Específicamente, para eso es el convenio, ahí se va a especificar lo que se le debe a cada trabajador y trabajadora, de igual forma que no pierdan su relación laboral, todos los que venimos laborando desde hace muchos años en la municipalidad para cada una de las empresas y así todos no vamos a entrar como nuevos si no somos antiguos en la municipalidad y como las empresas son 100% municipales y es por eso que el día de hoy ya vimos ya más cerca ya que la empresa de agua ha sido la primera que entra a funcionar a partir del próximo lunes. Bueno, había otro inconveniente, los guardianes serían tomados como seguridad y no como empleados de la empresa de agua. ¿A qué acuerdo llegan? Bueno, por administraciones anteriores, habemos muchos que hemos traído en el acuerdo guardianes pero nuestra función son operativos, operarios y eso es lo que hemos estado exigiendo que todos los que están en pozos, planta municipal sean operarios y aunque sus acuerdos anteriores hayan sido guardianes pero el trabajo es operativo, por ejemplo en la planta central del agua es verificar el cloro, sulfato y cuidar las instalaciones pero hoy sus acuerdos serán operarios. ¿Cuántas personas estarían pasando a esta empresa de agua? Bueno, hasta el momento no tenemos un número ya que la empresa municipal de agua tiene que tener en sus filas todos los que estamos en el agua, hay muchos que han estado prestados de obras municipales, del mercado y ahorita están en esa recuperación de información quiénes son o somos los que estamos en el agua para que podamos estar en la empresa de agua.